Un hombre fue capturado por el presunto delito de explotación sexual con menor de edad. Al parecer, el detenido habría ofrecido dinero a cambio de sostener relaciones sexuales con una niña de 12 años y un adolescente de 14 años en el municipio de San Pedro. En el Departamento de Policía Valle, la Unidad de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en el marco del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios, realiza la captura de un ciudadano de 41 años de edad por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menores de 18 años, implementando la estrategia EPAIS y por hechos sucedidos en el año 2022, en el mes de julio, en el municipio de San Pedro, donde el capturado ofrece la suma de 500 mil pesos por tener relaciones sexuales con una niña de 12 años y un adolescente de 14 años, y el cual es capturado por este delito y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde le dieron medida privativa de la libertad. Invitamos a la ciudadanía a llamar, a denunciar al 123 de la Policía, al 141 del ICBF, porque estamos protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes.